Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Liz, ¿quién se ve? Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Hola, presente Mucho gusto, bienvenida Muy bien, son las diecinueve cincuenta y nueve, día veinticinco de octubre Estamos en la sesión A ver, tú no has tocado la diez, pero lo hicimos martes, hoy estamos en la once Sesión número once de contenido para Instagram Y sean bienvenidas, bienvenidos, saludos Kevin, ¿qué tal? Kevin Daniel Buenas noches, ¿bien y usted? Bien, ¿y usted qué tal? ¿todo bien? Bien, gracias a Dios Listo, ¿verdad? Sí, listo Excelente, un placer saludarle Ok, vamos a esperar quienes se van conectando Tenemos ya dos participantes Saltarían trece participantes Para obtener el grupo mínimo Para poder recibir la clase de hoy Pónganse cómodos y cómodos Con su libreta de apuntes Y vamos a dar un chancecito Para que se vayan conectando los Y las Y los compañeros Y que cuenta Kevin, ¿cómo vamos ahí con el diseño ahí de De audiovisuales o diseño gráfico? Bien, ahí aprendiendo un poquito más con TikTok y todo eso Ok Algo nuevo siempre hay para que aprender cada día Sí, la verdad, sí Porque me ha servido He servido combinar colores y lo demás Ok Bueno, son las 20.01 Espero que ya en ráfaga se activen No sé, Kevin, si usted está en la zona de la capital O en algún otro municipio ¿Cómo está el clima? Aquí ya está relampagueando Esperemos que no nos afecte Y que llueva hasta más noches ¿Cómo está por ahí? Aquí se acaba de venir con algo fuerte Ok Pero hay estabilidad, ¿verdad? De la señal Porque a veces hay días que llueve Y se mantiene la señal Y hay días que no, ¿verdad? Está intermitente Sí, aquí gracias a Dios Sí, es raro que se vaya Ok Excelente Muchas gracias Kevin Vamos a dar pase a nuevos participantes Saludos a Alicia Buenas noches Buenas noches Un placer saludarle, bienvenida Gracias A la orden Alicia Lady, no sé si ya está activada Buenas noches Ok Gracias por escribir presente En el chat de Zoom No se les olvide Si alguien pues No tiene ningún inconveniente Pueden activar la cámara Pues Ahí les agradezco muchísimo Que podamos activarla Y seguimos dándole pase A nuevos participantes Tenemos cinco ya activos Y con mi persona Son seis Ahorita está entrando Alba Ok, vamos a dar pase por acá Permítanos Ok Seguimos dando pase Buenas noches Alba Dinora ¿Cómo está? Y él Iniciando Otra vez la clase Siempre activada ¿Verdad? Siempre Muchas gracias Por participar Bienvenida Bien Saludos a Cristina Estefani Un placer Buenas noches Buenas noches Un gusto Bienvenida Gracias Favor poner presente Y repito Agradezco Estar pues Activado Con nuestra Camarita Para la sesión De hoy Si alguien pues está Cenando ahí Nos escribe Nos avisa Seguimos dando Los pases Por acá Tenemos nueve Ocho Participantes Quiero llegar Por lo menos A diecisiete Porque son quince Participantes Y dos Servidores De inglés Corporativo Que seguimos Dando los pases Saludos Mayra Carolina Buenas noches Vamos a esperar ahí Que nos vayan Confirmando Y gracias De nuevo Por su perseverancia Por su asistencia Unos más Participantes Entrando Vamos a darle Fase Quienes ya Ingresaron Colocar Presente En el Chat Ok Gracias Mayra Carolina Por Notificar Los inconvenientes Que tiene Gracias Ok Ok Tenemos ya Otras personas Que están entrando Vamos a darle El pase Y por favor Enviar alguna Alerta Si alguien Está intentando Por ahí Está Pues Paola Iglesias Que le Pico siempre También El El apoyo Gracias De verdad Para ver Si alguien Se está reportando En El chat De Instagram Ok Gracias Yajaira Yajaira Ella se está reportando En el chat Van de camino Síguense Porque Hayamos ya Activado Los participantes Tenemos ya Once Y tengo Alguien todavía Que está como Con problemas Y si nos ayuda Diana Verónica Puede Yo no sé Si ya me escucha O está como En proceso Entiendo yo Que muchas Y muchos de ustedes En la zona Como que ya están Con lluvia Y es entendible Que de repente Estén teniendo Dificultades Ok Entonces Acá tenemos Trece Conectados De esos trece Somos dos Tiglas corporativas Tenemos once Ok Nos faltarían Cuatro personas Para tener El mínimo Ideal Para poder Iniciar la clase Tenemos Veinte Cero Ciete Y es bien importante Que hagamos El ejercito De estar A la hora Indicada Ok Vamos a Darnos Un chance Ahí Yajaira Está intentando Se va a conectar Con ella Seríamos Doce Faltarían Todavía Tres Eh ¿Quién más? Ok Eh Solo comentar Paola Que tenemos Alguien Que está En algo Del trabajo No sé Si aplica O esperamos Que se interen Otras Personas Otros Participantes Que sería Eben Ahí reporta En el chat De Whatsapp Veía Flor Que va Llegando Ahorita Con ella Tendríamos Catorce Serían Doce Y Yajaira Ok Vamos a Esperarlo Ok Ok Aquí tenemos Trece Y Leana Si entre ellas Tendríamos Catorce Nos contaría Ok Gracias Bello Por notificar Pongan presente Por favor Quienes ya Ingresaron Recién Pongan presente Y esperamos El banderillazo Estamos Catorce Activos Una persona Que dice Que está En reunión De trabajo Y está En línea Entonces No se puede Conectar En este Momento Entonces Habemos Dieciséis Catorce Participantes Y dos Colaboradores De inglés Sportivo Que sería Paola Y mi Persona Esperamos La señal Paola Son las Veinte Cero Ocho Este día Vamos a Hablar de la Música Cómo Influye En Instagram Y desde Luego Pues que Cada quien De acuerdo Al negocio Van a ver Sus Playlists Que ya Tendrían Que Tomar En Consideración Como Parte De su Estrategia De Contenido Según El Contador Tenemos Catorce Personas Y dos De Ible Corporativo Tantaría Una Persona Para Poder Dar Inicio Con El Mínimo Requerido Ok Gracias Juliana Por reportarse Y a Todas Y todos Que han Colocado Presente En El Chat Eso Me Ayuda A mí Para Poder Validar Ahí Nos Está Ya Reportando Pau En El Chat De Whatsapp Que Una Persona Más Y Estaría Autorizada La Sesión En Este Caso Ever Está Pendiente Pau Él Dice Que Está En Una Reunión Pero Igual Esperemos Que Alguien Más Se Logre Conectar De Los Que Siempre Están Activos Ah Ok Silvia Dice Yo Vamos Silvia Primero Dios Logre Conectarse Ahí Creo Que Lo Recomendable Sería Que Se Salga ¿Verdad Paola? Y Vuelva A Intentar Y Cancel Y Vuelva A Utilizar El Link Hoy En La Tarde Nos Compartió Por Solor Salón Yo Estaría Yo Sí De hecho No Me Cae Ahí Está Escribiendo Aquí A Silvia Sí, de hecho no cae, ¿verdad, Paola? Ahí está, hoy sí, eso A veces como que se congelan los links Ahorita si ella logra conectar Pues estamos listos y preparados Ah, Nancy también Y Marvin, qué bueno, qué bueno Hay casa llena Ya hay 15 y una pendiente, Paola Es decir, Camayorra Listo, Dani, ya puede iniciar la clase Muchas gracias Buenas noches, Liz Hola Marvin, un placer Entonces, Paola, solo me ayuda Yo voy a cerrar la sala de espera Y me voy, voy a programar la presentación Y de verdad, muchas gracias a todas y todos Voy Ahorita se está activando Ok, tenemos más que se están reportando Silvia y Dennis Ahí vamos a estar pendientes, Paola, que me ayude Y siempre mil gracias a todas y todos Estoy proyectando Si me confirma alguien por ahí Que ya dice 3.3 Acuérdense que con Instagram vamos a una sesión atrasada Y yo esperaría Ver cómo se va a hacer la recuperación Ok, integración de música y sonidos Este es el link Perdón, sí, estamos Este es la imagen Gracias, Alma Ok, resulta de que una cosa es música Y otra cosa son sonidos Pero en la música también Tenemos música variada Desde música Cleta de autores Conocidos Ok, éxitos Que obviamente pues en nuestras redes sociales Es recomendable utilizar fragmentos Así que Este día pues buen provecho Y mucho gusto verles y saludar Resulta de que la música de antaño Pues nos ha acompañado en nuestro día a día Si me dijera acá Con una manita digital ¿Quiénes estamos acostumbrados Cuando estamos haciendo trabajo de digitar Organizar información? Nos gusta oír música Por lo menos yo Yo soy uno que Cuando estoy súper saturado de digitalización Digitar y un montón de cosas Que pongo música electrónica ¿Ok? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Avicii Tiesto Paul Van Dijk ¿Ok? Música electrónica O música dice en YouTube Dice música para trabajar alegre y motivado Creo que Cristina es así Consciente ¿Verdad? Que ponemos musiquita Esa que retumba el escritorio ¿Ok? ¿Quiénes más? Póngame caritas alegres O alguien más No Lick Yo a mí me gusta Olga Tañón Chachum 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 Ya está bien Alabar a Dios cuando las cosas se vayan bien Yo Cristian Pastro Eso Yo quería parar el tiempo Sí Exacto Veo que hay variedad A algunos le gusta romántica No sé Daniela Vega ¿Qué opina? ¿Qué le gusta? ¿Alguna música alegre? ¿A quién es que hay instrumental? De Beethoven Y ahí están motivados ¿Comentarios? Daniela Vega ¿Cuál musiquita pone? ¿O no pone? Hay gente que se desconcentra Porque tienen que estar pasando datos Y dicen No, mejor no pongo Pero cada quien es libre Ya vimos que hay variedad Alabanza Hay música pop Balada No vaya a dormir Que no esté en la clase Hola, hola Ok Entonces Cada quien tiene su playlist O incluso Yo por ejemplo Cuando estudio Si escucho Beethoven Cuando voy a memorizar Un montón de cosas Más que todo De la maestría Si pongo Beethoven Depende del tema Pongo Claro de Luna La Quinta Sinfonía O a veces Paganini ¿Va? Que se toca el violín Exagerado Entonces Como para procesar información Pongo música clásica Ahora bien ¿Qué pasa con nuestros negocios? ¿Será que nosotros Hemos adoptado Algún estilo de música Que nos puede identificar Y es necesario Valorarlo ¿Por qué razón? Porque En el ambiente De centros comerciales De hecho Tuve una empresa Acá Tuve colaboradores De una empresa Que se dedican A ese mundo Que programan Los playlists En centros comerciales Pero era otra temática Era marketing digital Pero viene el caso Es decir Tienen horarios Para utilizar Cierto tipo de música ¿Verdad? Cuando inicia la mañana A media mañana Mediodía Después del mediodía Incluso hasta llegar A la noche Ya tienen programado Por cierto Por cierto Valga el comercial Yo también trabajé Para una compañía Que atiende Todavía Clientes En Centroamérica Y clientes En Estados Unidos Donde nosotros Teníamos que Trabajar varios Profesionales En varias ramas Por ejemplo Los que programaban Los playlists Para Supermercados Cadenas de supermercados Que sí o sí ¿Verdad? Ellos tienen Tienen Esa música Ya definida ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver En el estado de ánimo En los pasillos Cuando andamos comprando Tiene que ver La música En los horarios ¿Ok? Igual Vamos a ver marcas Que no voy a mencionar nombres Pero vemos restaurantes Que también tienen temática Tienen temática Acerca de la música Entonces ¿Qué llegamos acá? Pensar nosotros ¿Será que hemos Invertido En tener como Nuestra Nuestra música Tener sonidos ¿Sí? Por ejemplo Una técnica Que funciona mucho Son los famosos Jingles Que era lo que sí Me tocaba a mí Los jingles Hacer Pequeñas canciones Mencionando la marca El eslogan Con una música Asociada A lo que es la marca Entonces De igual manera Nosotros Podemos Trabajar Con personas Que yo ya se los he mencionado Quienes Quienes son estudiantes Ya sea Universitarios O técnicos Pueden ayudarles A crearles A ustedes Por ejemplo Sellos musicales ¿Ok? Pueden ayudarles A crear Playlists Por ejemplo Pero quienes Tienen negocio Y tienen una tienda física ¿Sí? Estamos de acuerdo Ahora ¿Qué pasa con nuestras Redes sociales? También nosotros Tener un listado De todos aquellos Sonidos Los sonidos son Una experiencia Que va En nuestras publicaciones Y la música Como repito De autores Originales De todos los géneros Y eso nos puede Aportar mucho valor ¿Por qué? Porque Podemos ver Influencers Que Tienen ya Sus 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 canciones De batalla De fondo Cuando hacen Cierto tipo De contenido Y eso es importante ¿Por qué? Porque al solo Escuchar Esa musiquita De fondo Algunos sonidos Ya sea de golpes Sonidos De salto Sonidos De movimiento También nosotros Tenemos que Ir considerando Cuáles Vamos a tener Nosotros Adecuadas Para nuestra marca Y también Que No en toda La publicidad También podemos Saturar De sonidos O Música Y Vamos a avanzar Acá Que al integrar La música A nuestras marcas Yo les sugeriría ¿Verdad? Que yo les puedo Apoyar en esa parte De hacer Por ejemplo Jingles ¿Por qué? Porque el jingle Es como No es lo mismo Jingle Que himno Himno es Más que todo Para instituciones O para Corporaciones O tipos de fútbol Tienen sus himnos Los singles Son pequeñas canciones Que juegan Con Sonido propio Para la marca Y refleja El eslogan Principios y valores De la marca Tres cosas importantes Acerca de la música Ambiente Y emoción Segundo Pues es un atractivo Sensorial Y tercero Es una narrativa Reforzada ¿Ok? No sé si ustedes Se han percatado Pero las empresas O las instituciones Financieras Suelen utilizar mucho En cada tipo De spot Publicitario Diferentes tipos De música No sé si Se han fijado Cuando es una temática De una campaña Nacional Paisajes Personajes Y lleva Un estilo De música Y en la publicidad Tradicional En televisión En radio Se mantiene Una sincronización De la música Que utilizan Quisiera preguntarles Quienes de ustedes Ya trabajan Con música propia Es decir Porque ustedes Me van a decir Mire Lee Que necesitamos Mucho dinero Para poder invertir En nuestras propias En nuestra propia Identidad Auditiva Alguien Que quisiera comentarme Yo creería Sin temor De equivocarme Que Brice Creo que anda Por ahí En el medio No sé si ha tenido Experiencia Con eso Que estamos hablando De la música De música Yo lo que hice Fue que busqué Una música Libre Libre Si no tiene copyright Entonces Ahí nomás Hay que Darle los créditos A las personas Que las han creado Y le dicen A uno Como Ahí está Como todo Lo que hay que copiar Y pegar luego En la descripción Del video De YouTube Para que no caiga El copyright Pero solamente así Porque Si ya usted pone Así como yo Que me encanta Cristian Castro Luis Miguel Y va como música De ellos Me cae el copyright Así Si una vez Estaba subtitulando Un video de Britney Que estaba en una entrevista O sea Y me cayó copyright Solo porque Al fondo Sonaba la musiquita De una de sus canciones Entonces ahí Es bien delicado Pero si yo busqué En google Música libre De copyright Ahí la pueden hallar Y hay así Por temas Como usted dice Alegre Que triste Que dinámico Que aquí que allá Y nomás Copian y pegan Los créditos de ellos Y eso es todo Ok Pero fíjense Que hay una forma Adicional Que bueno Lo que menciona La compañera No sé si nos puede Recomendar Con cuál es usted Ha tenido experiencia Y la podemos Compartir ahí En whatsapp Yo voy a buscar Unos también Libres de derechos Las puedo compartir Pero Pero Fíjense que Hay una forma Si nosotros Queremos utilizar Los artistas Una forma Muy Si requiere Obviamente Trabajarle Pero es el tema De cover De hecho nosotros La edición Que hicimos La primera Del Salvador Canta 2022 Si nos juntamos Con una banda Musical Y se tuvieron Que hacer arreglos Cambiando Un toque A las artistas Originales Y ahí sí Obviamente Hay menos Riesgo De sanción Porque se está Haciendo un cover Obviamente Hay un proceso Que se hace En youtube Obviamente Si lo publicamos Ahí Para poder Reclamar Lo que es El porqué Le estamos garantizando Al autor original Que no le estamos Copiando Sino que estamos Reversionando Y haciendo Un cover Eso es una forma O sea Alex Usted sí puede Digamos Que si yo hago Un cover Digamos De un artista No Pero siempre me cae Bueno Pero es que usted Lo hace ya Más profesional ¿Verdad? Digamos Aprocar me tocaría Con una pista Que de karaoke Y yo lo hago No se puede No No Con karaoke No se puede Porque ya la pista Esa Tiene derecho Lo que sí Le recomiendo Son dos opciones Si le hacemos La versión económica Con un solo instrumento Coveríamos Coveríamos Es que estamos Haciendo el cover Y no le cae copyright Si digamos Alguien con guitarra Lo sigue Y usted canta Canción de que Le acarice Que se quiera Eso no lo considera Youtube Se manda Se manda Una nota Sí le manda Le tira alerta Porque saben Que está sonando La canción Que es Cristian Castro Cristian Nodal Lo que sea Pero ahí No me recuerdo La frase técnica Yo dos veces Lo he hecho Le hice una Con una Una palabra Que una cartita Que comparten Los creadores De contenido Es como una Carta Es como una Como les digo El nombre correcto Es una Se me ha escapado Pero es un texto Que usted lo coloca Y a eso Con eso se defiende Que solo le está dando Realce Obviamente A la artista Y le pone Yo Tani Bautista Porque uno Es como Un abogado Ahí le pone Yo estoy Haciendo un cover De Y ya pone El artista Y lo que quiero Es pues Darle honor A su A su trabajo Desde mi Capacidad Artística Musical Ok Y no se lo Bajan De hecho Yo hice un video Con mis hijas De Natalia La Furcada Y yo le hice La segunda opción La primera Es poniendo ese texto Que por ahí Lo guardé Que es como Una apelación De derechos De autor Pero no se lo Baja Porque está Poniendo ese texto Y la otra opción Es que simplemente Describa El por qué No está Incumpliendo Los derechos De autor Y define El artista Original Y que le Reconoce Sus derechos Y que obviamente Pues no va A monetizar Porque eso creo Que es la clave Porque no me voy A lucrar Es que usted Lo puede poner Y ya no se lo mutea Porque si le pone Mute ¿Verdad? YouTube Se le bloquea El audio Y si usted pone Esa leyenda Es cierto No lo va A vetar A mutear Pero el problema Es que no lo va A monetizar Claro Claro Pero Ojo con esto ¿Cuál es el objetivo? Que si yo Por ejemplo Yo estoy claro De que no me voy A agarrar De un artista Para yo Lucrarme Pero si Por lo menos Gano exposición Y la gente Conoce mi trabajo Por ahí vamos Ahora bien Para cerrar Para cerrar Yo si gusta Les puedo decir Fíjense que Podemos hacer Para cualquiera De ustedes Podemos hacer De hecho Tengo un amigo Con el cual Trabajamos Él hace La parte De edición Auditiva Y hago La parte De ejecución De instrumentos Y hemos montado Lo que son Pequeños Audios Pequeñas Como repito Jingles Alguns sellos Y pues Estamos A la orden Para poder Apoyar Entonces ¿Por qué? Porque el ambiente Que nosotros Colocamos Con dicha música Ya le hace A su negocio Como por ejemplo Por ejemplo Los canales Se han fijado Que los canales Cuando hay un programa Ya solo escuchamos Cinco Seis segundos De una pista Ya sabemos Que es el noticiero Y no lo digo acá Porque Que de hecho No es una canción De ellos Es una música Aparte Pero ellos La usaron Para las noticias Luego tenemos Telenovelas Que obviamente Ellos si pagan Con derechos De autor Pero Al escuchar Pues una música Ya nosotros Podemos identificar De qué va ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa Con salas De belleza? ¿Qué pasa Con gimnasios? ¿Qué pasa Con servicios? Alicia tiene Una pregunta Sí ¿Y como Cuánto Cuesta Hacer una Hacer un jingle? Varían los precios Un jingle Económico Le puede costar Unos 25 40 dólares Pero con herramientas Básicas Pero que es Es que Es funcional Ahora Si ya lleva Un poco más De voces Lleva coro Ya le llega A 80 A 100 dólares Con Musiquita ¿Verdad? Y ahí va subiendo En la medida Que sea ¿A cuánto Perdón Ligue Que está cayendo Una gran tormenta En hoy 25 40 Un jingle Sencillito Que no lleve Mucho arreglo musical 25 40 dólares Pero Si ya lo va haciendo Un poco más Con peso Ya más instrumentos Obviamente Por cada instrumento Se le va agregando La cantidad Que le acabo de mencionar Porque solo es un ratito Pero imagínese Un bajista Que va a poner su arreglo Un pianista A veces A mí me ha tocado hacer Yo sí he montado Para proyectos He montado El bajo La guitarra El piano Voces Es coros A mí me ha tocado Montarlas Todas Lo único Que sí yo no he montado Porque ya existen Los dueños de estudio Ya tienen Plantillas Que ellos ya pagan Porque ya son plantillas De hecho Eso era como Parecido a la inteligencia artificial Que ya vienen muchas cosas Que ya existe Una data Y obviamente Media vez se pagan Las membresías Ya existen baterías Con ritmos Salsa Merengue Y es un poco más económico Por ahí Por ahí vamos Alices Estamos a la orden Si usted quisiera pues Que se le hiciera Por ejemplo Un fondo musical Y algún Algún jingle Sanar con fe y amor Por ejemplo Sanar con fe y amor Y vivir Y una palabrita Depende del tiempo Excelente Gracias Sí, para ser Mile ¿Me haces descuento? Claro que sí Eso lo diga Estamos en inglés Por aquí Denme el descuento De De participantes Sí, con gusto Estamos para ser Mile A todos y todos Ok Pero Me cierro acá En que eso Fíjense que A veces uno Se pone a pensar Que llega un momento Que uno empieza Con lo básico Pero damos el pinino Ya llega después A un nivel Que uno dice Ya me voy produciendo más De igual manera Va llegando La clientela Voy sacando un poquito Más de recursos Y eso ayuda muchísimo Ayuda muchísimo Solo para que tengan Una idea Yo ya tengo Dos canciones registradas En el CNR Y estamos haciendo Un equipo Entre México El Salvador En el cual Estamos trabajando Con Nicho Hinojosa Y así estamos Trabajando a distancia Yo hago mis Mis arreglos En crudo Los mando Para México México graba Toda la música Nicho Cuadra Nicho Hinojosa Para quienes lo conocen No hay que Comprenderla Solamente Con él Estamos trabajando Y como nació todo Todo nació De que Empezamos Pues con este proyecto Empezamos a hacer Cover Obviamente Se unió una banda Yo le doy los créditos Ellos son nacionales Se llama Quinto Elemento Y ellos empezaron A hacer la banda sonora De nosotros Luego llegamos Pues artistas emergentes A Canal 8 Da el espacio De una hora Todos los lunes De 9 a 10 de la noche Pero hay una Una productora Que es de un amigo mío Con el cual yo trabajé Hace años Haciendo los jingos Se llama Enlatado Producciones Se le trabaja Pues a empresas Pequeñas Incluso entre proyectos De amigos Como lo repito Yo con mucho gusto Ofrezco ahí Pues el trabajo Pequeñito Para Pymes Ok Entonces Pero es importante Que al tener Nosotros Identidad Obviamente salimos Pues De ya De algo básico Y a uno dice Solo imagina Lo que le acabo de decir Sanando Con Fe y Amor Y le hacemos Una musiquita Y la gente dice Que es eso Eso es Sanando Con Fe y Amor Y ya le ponemos Una música Acorde a su servicio Y ya empieza En el Top Of Mind No crean ustedes Que es en vano Que todas las empresas Incluso el famoso Window Se acuerdan De todos los sonidos Que tenía Cuando daba un error Cuando le cayó Un mensaje De Messenger El Hotmail Y todo eso Ya son sonidos Que se crean Para Generar un Top Of Mind Ahora También tiene que ver Con la parte De la narrativa Reforzada Es decir Depende yo El contenido Que esté realizando Las narrativas Teniendo ya Un fondo Es bien importante Porque si yo lo creo A mi Como a la carta Como una prenda Hecha a la carta O un guiso Hecho Al gusto del cliente Pues va a marcar La diferencia Hice énfasis en esto Más que por Por decirles Mire yo me estoy ofreciendo Pues sí Porque estoy en ese mundo Pero sí les digo De que realmente También Vamos a tener Un gran impacto Y nos vamos a diferenciar De la competencia Por cierto Hace como 13 años Uno de mis primeros Jingles Sonó En Houston Texas Y ustedes saben Que en Estados Unidos Suena mucho El tema de los taxes Y había una gran competencia Porque todos Con comerciales Y ellos estaban Anunciando en la radio Para la cual yo Era el equipo De producción De jingle Y resulta De que Todos decían Si ofrecemos Los taxes Correcto Y a tiempo Y todos Tenían un mensaje Hasta que una marca Que nos contactó Y nos dijeron Mire por qué no Nos hace una canción Obviamente con un cover Gracias a Dios Que en esa época No estaba tan Tan complicado Ahora los derechos De autor Y creo que No sé si al final Hubo reclamación Pero lo importante Es que la hicimos Con esa canción Que estaba pegando ¿Quieres hacer Que ustedes más rapidito Yo te sugiero Que tú visites A los expertos Aquí en Las Vegas No pierdas tiempo Monarchas Tax Services Pum Y ahí estaba Esa canción Sonando pues Todos los días Con esa canción Que estaba pegando De un grupo De México Obviamente Los dueños Ahí en Estados Unidos Son mexicanos Y le gustó muchísimo De ahí hicimos Para Salas de Belleza Escucharon Porque como es Un centro comercial Al cual Se le producía La radio Y así se empezó A regar Como la La publicidad Decía Yo quiero una cancecita Para mi marca De ahí hicimos Para Salas de Belleza Después para Zapatería Y obviamente Quieras o no Quieras o no Eh Si impacta Porque Porque la gente Cuando escucha Está sonando No solo el producto Las características Del producto Sino que también Está sonando Sonando Parte de los De De lo que la gente Le llama la atención Que no es lo mismo Que solo anunciar Tenemos el calzado Más económico Tenemos el calzado De calidad ¿Ok? No es como Que escucháramos Eh Una zapatería Que trabajamos Decía pues Eh La canción Y mencionaba Todos los atributos Y Fue algo Súper Súper Impactante Entonces Aterrizando acá La parte A Lo que se anime Pues Eh Obviamente Sé Que al principio Uno dice Voy a gastar Pero no Es una inversión Que nos hace Sentirnos Pues diferentes Y que marcamos La diferencia La música Pues obviamente Ahora está asociada A sticker Obviamente Se alinea Con el contenido Pero el tiempo También tiene que ser Adecuado Por ejemplo Los gigos Tienen que ser Eh Los más largos Quizás que hicimos Fueron 40 segundos Pero siempre se sugiere Que en 30 segundos Eh Se llama la atención Con una canción Parecido a un spot Porque la gente No tiene todo el tiempo Para ir escuchando No es como que ya Alguien escuche Una canción De su artista Favorito Y obviamente Se va a quedar Más Así que No sé Quien le gustaría Decirme Mire Yo en mi rubro Le pega O no le pega Tener mi Mi propia Música Tener mi propia Identidad Musical O auditiva Comentarios Yo siento que sí Definitivamente Porque Es como que La gente se identifica ¿Verdad? Pues sí Y le voy a cantar Un pedacito De una De una empresa Eh Eh Decía Calzado Maga Los estilos Que buscas Al precio Que te gusta Y empezaba Cuando piensas En comprar calzado Buenos precios Y gran variedad Para toda la familia Chicos Grandes Y mucho más Entonces la gente Pues eh Eh Al principio Como repito Culturalmente Culturalmente Creo que es un reto Que tenemos ¿Por qué? Porque uno dice Es que se van a reír Me van a hacer burla Hoy es el bullying Entonces a veces Ahí como que no Eh Por eso no nos lanzamos Pero si usted se fija En En muchos medios Pues eh Marcas Eh Pueden ser nacionales Que si Han creado Sus Sus Jingles Y usted Lo ve Que 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 Pues ahí están sonando Y se quedan ahí ¿Verdad? Y aún no puede asociar Y gusta Uno puede decir ¿Y será que me va a ayudar A vender más? Fíjese que en realidad Lo que hace el jingle Es Reforzar mi identidad De marca Porque fíjese que Cuando sonó acá En la zona Ese Ese jingle Pues obviamente La gente empezó A dar De que Oí Garzado Magra Mucha gente Como repito Uno dice Al principio No vendo O sea No me está Llamando A vender Pero por lo menos Entre escuchar Un perifoneo Tradicional ¿Verdad? Que ande anunciando A escuchar un jingle La gente se le pega A la cancióncita En especial A los niños Que son los que más Retentivas tienen Igual que nosotros ¿Verdad? Pero ellos como que Se les pega más Y está haciendo El top of mind Desde lo que es La infancia Y por eso También muchas marcas Hacen esa técnica Para efectos De tener Una identidad Y se pueda marcar La diferencia Entonces Alicia Creo que ya tenemos Una futura clienta Y estoy a la hora Sí Ok Y luego los sellos Los utilizan Bueno de hecho Las radios Los utilizan muchísimo Los sellos que son Como cuando está La compañera Creo que es Rosita Los sellos ¿Verdad? De cancelado El sello de No sé Sello de 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 evolución También en la En la radio Se utilizan mucho Los sellos Para frases Que van de mi marca Por ejemplo Fara Que está con Sanación Entonces de repente Podemos poner Una frasecita Que No sé Imagínese Sanando con fe y amor Tiempo de sanar Sanando con fe y amor Y un Un puntito ahí Entonces En espacio Se va utilizando Y eso va haciendo Ese sello ¿Verdad? Luego hay viñetas Las viñetas Pues se utilizan Para Poder remarcar Que Que es lo que el público Puede obtener Acerca de mi marca ¿Ok? Esas viñetas Refuerzan Ya sea el eslogan O algo De 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 Mis atributos Mis Valores O mis Mis Ok Ahí estamos Ahora Con el tema De Instagram Una de las ventajas Que tenemos Que a pesar Que ya tiene La estructura De Contenido Y que nosotros Podemos utilizar Obviamente También nosotros Podemos alinear Nuestro Contenido Con la temática Acorde a mi negocio Ahora bien Me va a decir Lick Y como defino Mi temática Ok Veámoslo así Por ejemplo Una fiesta De 15 años Si nosotros Vemos La decoración En que Gira Una fiesta De 15 años No digamos Una boda No digamos Una graduación Entonces lo mismo Pasa con Instagram Yo tengo que Definir una temática De acuerdo Pues a mi Calendario De actividades Y así Ir poniendo Un orden ¿Qué le sugeriría yo? Creo que No sé si lo mencioné Pero decía Si usted va De lunes A sábado Defina su temática Del día lunes ¿Cuál es la temática? Para que la gente Poco a poco Se va ordenando Tanto mis clientes Actuales Para clientes Que estoy fidelizando Ah ok Ellos ya van Teniendo pues Un orden De qué van a encontrar De qué va Como la cartelera De televisión Que dice De lunes a domingo Horario matutino Horario despertino Horario nocturno Entonces usted define Su temática De acuerdo A su rubro ¿Sí? No sé si alguien Me dice Por ejemplo Farah que está Con servicio Es un servicio Espiritual Un servicio Que no se puede tocar Pero sí se puede recibir Sí se puede percibir Entonces ¿Qué? Ella primero Tendría que ver Los públicos Que tienen Es decir De lunes a domingo O de lunes a sábado ¿Qué días se atienden Temas de pareja? ¿Qué días Si se atienden Adolescentes? Sanación para adolescentes Si se atiende ¿Qué? No sé Por ejemplo Finanza Por ejemplo Hay temas espirituales De finanzas Temas espirituales De ¿Qué? De depresión Ansiedad No sé Entonces Puede ordenar Farah Atribuyéndole Su tipo de servicio Podemos hacer una temática Y ordenarla Y empezar a anunciar Decirle Hola mi gente Pues quiero decirles Que a partir de noviembre Vamos a empezar De lunes a miércoles Con las siguientes temáticas Porque obviamente Cuando no lo tenemos así Al principio cuesta Y nos ahogamos Cuando lo hacemos Todos los días Entonces podemos empezar Uno, dos Máximo tres Actividades de la semana Y definir la temática Para que también Nosotros nos ordenemos Y sepamos el contenido Que nosotros vamos a estar Obviamente pues compartiendo A través No solo de Instagram Sino que también En nuestras redes sociales ¿Algún comentario Al respecto En este momento? Hola Con Farah Creo que estamos De acuerdo Esta manera Por la temática Que usted tiene Sí, Lick Me parece Que me ayudaría Ok Excelente Entonces tenemos Tres cosas Primero Temática Segundo Mi tipo De música También Tener la ordenada Y la tercera Sería La ambientación Fíjense bien La ambientación Va en dos líneas Fíjense bien Cuando yo solo tengo Presencia digital Obviamente también Influye La presentación Así como hablábamos De los colores La semana pasada ¿Qué colores Van a ir Acorde A mi marca? Porque eso También Influye A veces Uno quiere Como que Dicen Empujar O atraer A la gente Porque hay dos Técnicas Push Y pull Push Empujar Y pull Alar a la clientela Pero ¿Qué pasa? Muchas veces Al no tener Definido Mis colores Institucionales Se está Perdiendo Un poquito La parte De la psicología Así de simple Uno dice Imagínese que usted Por ejemplo Alguien Daniela Alba Dijera Voy a ir a una clínica Y encontráramos Esa clínica De color morado Si voy a ir Porque Puede ser que Ya sea cliente Del doctor Del odontólogo Pero en el fondo Me está tirando Un mensaje Un poco raro ¿Verdad? En cuanto que yo digo ¿Cuáles son los colores Más adecuados Para una clínica Odontológica? ¿Cuáles serían Los colores adecuados? Imagínese Fara Para Su clínica De sanación Obviamente Cuando ya tenemos Espacios físicos Con mucha más razón También Pues ahí va El parte En tema De la pintura Muebles Ambientación Decoración Que todo También haga Un equilibrio ¿Ok? Y luego Nos vamos A lo digital Que empecemos También a ordenar Muchas veces Cuando la gente Nos visita Nos ha quedado Quizás Contenido muy antiguo No le damos Como la orden Que cada cuanto Se borre O nosotros Borrarlo Y ponerle Un orden También A nuestra red social ¿Verdad? Si es por temporada No sé si les ha pasado A veces Usted visita Una página Imagínense Que estamos A marzo Y todavía No ha cambiado La temática Del mes de febrero De los enamorados No sé si les ha pasado Ya sea A ustedes O a nosotros No digamos Otras marcas Que nosotros vemos Con presencia digital Y como que nos va Comiendo el tiempo O Llegamos Por ejemplo A agosto Y todavía Tienen publicaciones Del Día de la Madre ¿Qué opinan Al respecto De eso Que estoy mencionando? ¿Voluntaria? ¿Voluntaria? ¿Hola? ¿Marvin? ¿Alejandro? Estamos hablando De la temática Es decir Para cada mes O incluso A veces Para Hay actividades Que son de la semana Tener definidas Nuestras temáticas Por último Tenemos Pues Hay sonidos Que van A acorde Tenemos sonidos Naturales Efectos de sonido Pero eso Es más que todo Con el tema De audio Visual Es decir Sonidos naturales Yo he He visto mucho Farah Que sonidos naturales Muy utilizables En este tipo de negocio Serían Las cascadas Cuando están Un tema O perdón Una sería Como Una agüita Ahí Que está sonando Como de fondo Lico Como Ajá Sí verdad Música de fondo Estamos hablando De natural Que de repente Surgen Ahí Hay una musiquita Pero de repente Puede sonar Un viento Unos pajaritos Ok Entonces Hay negocios Que si aplicamos Pues sonidos naturales Pero puede ser Que otros Pueda ser Que no ¿Está? Por eso Por eso es De evaluar Si aplican Para mi Para mi negocio Por ejemplo Si alguien está Anunciando Un restaurante Y es un restaurante De playa Sí o sí Va a sonar El mar Va a sonar Un poco Ahí Las gaviotas Etcétera No todos Aplicarían Quizás Sonidos Naturales ¿Por qué? Por el tipo De De Efectos de sonido Pues todos los que Se les puede ocurrir Hay De un teclado Sonidos De un teléfono Sonidos Que son como Una biblioteca Para poder Adornar Pero eso va más Con efectos Universitarios Y editores De sonido O de audio Pues hay un montón Yo creo que les mencioné Que en mi caso Yo De mi parte Pues Audition Para mi Ha sido siempre Como El más amigable Hay otros Que pueden utilizar Garage Fan O Audacity Para poder Ponerles Efectos ¿Verdad? Aunque ahora Capcom Si les pudiera decir Es una opción Ya en teléfono Que no necesita Una compu Sofisticada Y ahí puede aplicar Efectos de voz Un eco Un efecto De robot Un efecto De micrófono Sin necesidad De ir a A una aplicación Un poco más Sofisticada Como repito Si va a ser Alguien Que le va a trabajar Pues sí o sí Tendría que tener Al menos estos tres Aunque hay muchos Muchos Ahí depende El estudio de grabación Con cuáles trabajan Por el tipo de máquina Que tienen Por ejemplo Hay quienes trabajan Con Mac Otros trabajan Con otras marcas Por ejemplo Del HP Pero que son exclusivas Para diseño Para diseño audiovisual O Para sonido Y estos editores De audio Ya profesionales Sirven para Específicamente Llevar sonidos Un poco más Trabajados Para las marcas Es decir Ya se les comparte Y como archivos Hay dos formas Uno En formato De edición Y el otro Simplemente De incrustarlo En aplicaciones Que ya son Autodidactas Como repito Hay Power Editor Para teléfono Hay unos Que usan InShot Pero el más completo Para mí Ahorita Y gratuito Es Capcom De hecho Los videitos Que yo les mando De recordatores Todos los trabajos Con Capcom Porque es más rápido No requiere computadora Y ustedes pueden ir Haciendo opininos O quienes ya tienen práctica Y ir practicando más Y hacer las estrategias Adecuadas Historias Mini Spot ¿Verdad? Por ahí vamos Y por último En este día Pues Sí Un tema importante Pues la legalidad Y los derechos De autor Porque a veces Es penoso Cuando Nos han pues Suspendido Publicaciones Por el hecho De que la música Está protegida Y ahí decía Ojalá que nos mande Briseita Un link De la que ella Puede utilizar Yo obviamente También les puedo Compartir Algunos links De bibliotecas Gratuitas Muchas gracias Y de ahí pues Todo tiene que coincidir En ritmo Efectos de sonido Pues si hay Divertidos O cómicos En algunos casos No sé si se recuerdan En las primeras clases Yo compartía En la pizarra digital Acerca de tres Grandes áreas Para poder Reforzar Yo les decía En el círculo Hay Contenido de venta Venta directa Venta indirecta En el contenido De valor Que es en el cual La gente nos conoce Es contenido Educativo De inspiración De entretenimiento De información Y contenido De ayuda Y más abajo Es el contenido De relaciones Públicas Ese contenido De relaciones Públicas Es el que nos Ayuda para Solventar crisis Trabajar nuestra Imagen de marca Opiniones ¿Verdad? Que se dan En el día a día En lo que son Las redes sociales Acerca pues De comentarios Negativos O algún problema Que hay Ese es tema De relaciones Públicas Saludos ¿Cómo está? Gracias por conectarse ¿Todo bien? Saludos Sí Disculpe Retraso Que tenía una reunión Del trabajo Y que no podía Sacar Excelente Muy amable Ok Bueno Veo que varios Pues tenemos Un poquito ahí Apagadita la cámara Me imagino que Algunos iban de camino Ya faltan Diez para las nueve Quisiera escuchar Pues algún comentario De los que han estado Ahí como En En secreto Ahí Algunos comentarios Dudas Yajaira Hola Buenas noches Buenas noches Sí Yo quería Comentarles De que cuando Uno utiliza Lo de la música En En una página Por ejemplo Cuando No es lo mismo Cuando yo quiero Poner una canción Digamos Que está Muy de moda A ponerla En una página En una historia Como que Es diferente Es por lo mismo Por los derechos De autor Que usted está diciendo Sí Sí De hecho En las bibliotecas No sé si ustedes Se han percatado Por lo menos En TikTok Fíjense bien En TikTok Depende también El nivel Tenga de Si tiene como persona O si lo tiene Como creador De contenido Como TikTok En el caso de Instagram Igual Tiene la opción Instagram persona O Instagram Para negocios Y ustedes Vean Que la galería Que nos da La que nos Tira ahí Es porque En realidad Pues es Música Que yo puedo Utilizar El detalle Es Cuando nosotros Ya traemos De otra aplicación Y ponemos La música Ahí Y tal Tal vez El tiempo Se pasa De lo que El filtro Me permite Para poder Utilizarlo A que Ya sea Mayor a 5 segundos Sabemos que Es suficiente Tiempo No sé si Ustedes Han utilizado La aplicación Chazán No sé Quien la tiene Cuando uno No sabe Cómo se llama La canción Ok Usted pone Chazán Ahí Uno Media vez Está cerca Se la detecta Rápido Pues eso No crean Ustedes Que así Por así Pues Chazán Son los que Crearon la tecnología Para todas Las redes Sociales Y también Obviamente Para las Grandes Tijeras O productoras En el mundo Digital En lo cual Pues en un par De segundos Como ellos Crearon la tecnología Tiene la forma De poder Detectar O sea Está para bien Y para mal Me sirve a mí Como para escuchar Una canción Y saber Quién es el autor O se me ha olvidado El nombre De la canción Ahí de repente Lo busco Lo mismo pasa En el uso Cuando usted Lo trae De otra fuente Sí o sí Vamos a tener problemas De derechos de autor Y la galería Si ustedes se fijan Vean en el caso De Facebook Historia Como ellos son Los mismos Pues obviamente Instagram y Whatsapp Ellos tienen Pero son cortos Ya Son cortos O sea Toda la música Que está ahí Son cortos Y yo tendría Que utilizarlo Desde las fuentes De ellos Pero si ya la traigo De otro lado Sí me voy a tener Me voy a ver En problemas Y me van a tirar La alerta De derechos de autor Porque si no No tuviera chistes Que ellos me pusieran Historias O O los reels Y no me dejaran Pero si ustedes ven Son cortísimos Con 15 segundos Ya Entonces Ellos saben Que no se va a morir El artista Porque se utilizó 15 segundos De su canción Pues obviamente Al contrario Ahora Si fuera Como repito En otra forma Ya por ejemplo Un Facebook Live Sí verdad De hecho a mí me pasó Que yo hice Un Facebook Live Hoy lo que se pone No tengo los derechos De la música Ok Le coloco ahí O en alguna publicación Para evitar Algún problema ¿Sí? Y Pero repito Si lo hacemos De fuera Lo ponemos Lo importamos Historias O Reel Sí o sí Pues me Tengo el riesgo De que me va a tirar Un alerta Ahí De derechos De doctor Ok Recuerden también Que los tiempos Autorizados Son 15 30 Y 45 ¿Sí? Entonces van De 15 En 15 Hoy En otras Plataformas Han extendido Hasta 90 segundos Pero va a depender De la De la Plataforma Entonces mi recomendación Es siempre Que sean Espacios cortos Y que no vayan Toda Toda la pieza Quizás solo en los momentos Quizás clave Poder remarcar Y eso nos da Pues esa Esa inspiración Esa creatividad A través de mi De mi contenido No sé No sé si hay otra Consulta ¿Conchajera estamos? Sí Estamos Porque TikTok Nos respeta Y yo puse Una Un video Que me lo traje De TikTok Y lo puse En Facebook Y Facebook Me Me lo bajó Entonces Luego pues mejor Lo hice ahí en Facebook Para evitarme Este tipo de cosas Porque más que me estuve Un montón de rato Ahí editando Y por gusto Exacto Sí suele pasar Pero como les dije Porque lo importamos Y no estamos Bajo la La biblioteca De ella Con derecho Gracias Ya era Reina Briseida Y Lee Digamos así Que lo que le pasó A la compañera Eso ya no tiene Opción ella De hacer así Como en YouTube Que usted dijo Que se ponía una leyenda Apelar Y entonces se podía usar Ajá Eso Apelar En Facebook Eso no hay No Lo que pasa Es que hay un tema Que de hecho Es como una Los productores de música Hacen la parte de leyes Eso se llaman Los royalties Los royalties Son En el mundo musical Ya sea de cine Radio Televisión Los royalties Son los derechos De autor Y no importa la cantidad Pero por muy mínimo Como les decía O sea Eso va a poner a pelear Por cinco segundos Por diez Pero obviamente Si usted ya utilizó Más de ese tiempo Sabemos que sí Esa obra Está Con royalties Los royalties Son Hay ciertos plazos Que los cantantes Las productoras Van a estar Porque ellos ganan Depende De la negociación Pues un porcentaje Y ellos andan Como decimos En vuestro salvadoreño Taloneando Quien está Utilizando Pues y le caen Y de hecho Se han visto Con los grandes Imagínense Shakira peleándose Con no sé quién Culano consultando Mengano Batallas millonarias Pero por ese tema El tema De derechos De autor Entonces ¿Qué sugiero yo? En YouTube Obviamente YouTube Es totalmente Más amplio Y ahí sí Es decir Que hasta hay cláusulas Incluso hay como Documentos Obviamente No descarga un contrato Pero sí Es un poco Más sofisticado Porque acuérdense Que ahí sí Los tiempos Son mayores Imagínese usted Va a ser una Una charla De cinco minutos Sabemos que voy a estar Utilizando música Entonces ahí sí o sí Podemos apelar Siempre y cuando Pues vamos a A temas de autor ¿Qué recomendaría? Lo que yo ya les dije Mejor sería Nosotros pues Crear nuestros fondos Y así al contrario Nosotros en un futuro Podemos asociarnos Con páginas Que compran Que de hecho Estamos en un proyecto De eso nosotros De ya poder vender A plataformas Que necesitan música De autores Y ellos pues Pagan los royalties Al creador Para fondos musicales Etcétera Por lo mismo Porque todos creo Que estamos Viendo que Que se respeten Mis derechos De autor Entonces Sí les digo YouTube es más complejo Sí va a ser Una lucha un poco Más fuerte Ahora TikTok Como repito Si estamos importando Igual Ellos no No amagan Como dicen Y pum A mí ya varios Me han dejado mudo Y que solo me quedo Haciendo por lo mismo Porque son pistas O son fragmentos Que inmediatamente Ya me los reconoce Por derechos de autor Y se pasa Del tiempo Adecuado ¿Ok? Pero esto Perdón Pero esto solo sucede Cuando son páginas Digamos en Facebook Y cuando en Instagram Son perfiles empresariales O creadores de contenido Porque yo Los he puesto En mis En mis redes Personales Y no me ha pasado Solamente en las páginas Y en las Y en las Empresarial Perfil empresarial Exactamente Por lo mismo Porque ya es un contenido De negocio Y si negocio Es negocio Entonces Las personas Como que Puede hacer que tenga Aunque no crea Llega Como de repente Un aviso Si no le ha llegado Pues Quizás no No lo tomaron Como una infracción Para tanto Pero sí En creadores de contenido Sí o sí Hay que tener Bastante Cuidado Son las nueve de la noche Yo espero Que esta sesión Pues les haya traído Nuevos conocimientos Y como repito Igual Pueden ustedes Buscar Lo que son De la capital Gente Hay bastantes productores Y de todos los precios Pero por ahí Les digo Que si quieren Meterse A este mundo De los audios De los audios Más que todo No voy a hablar de videos Sino que audio Música Letras Jingles Estamos para servirles Y seguimos platicando Así que Les deseo Una feliz noche Un placer No sé si Kevin Tenía algo Rapidito Sí Sobre Si no mal recuerdo Usted nos comentó ayer Si nos iban a dar La clase el viernes Entonces quería saber Si preguntó Para si Fíjese que Si gusta Voy a ver Con Porque si yo Lo consulté Voy a hablar Con Pau Porque ya tengo La siguiente clase Y hoy mismo Aunque sea anochecito Yo les Les comunico ahí Y gracias Y gracias Por estar al pendiente Gracias Kevin Entonces Pues nos quedamos Por acá Les deseo Una linda noche Y nos vemos El día de mañana Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias igual Para Cepile Saludos Saludos Buenas noches Saludos Saludos Saludos